Volvemos al Palacio de Cerro Castillo porque hay a esta hora, o va a haber, declaraciones del presidente Sebastián Piñera después del Consejo de Gabinete que han sostenido durante toda esta mañana. Ahí lo vemos en compañía de sus ministros y quedamos a la espera entonces de esas palabras. Estamos también con Maribel Retamal. Escuchamos. Sí, Andrés, estamos acá esperando las palabras del presidente Sebastián Piñera, quien hizo un alto en este Consejo de Gabinete y lo pasamos a escuchar a continuación. Se saca la mascarilla. Presidente. Muy buenas tardes. A nuestro gobierno le quedan tres y medio meses de mandato, pero a Chile y a los chilenos nos queda toda una vida por delante. Y es por eso que nos hemos reunido para definir junto a todo el gabinete, ministros y subsecretarios, nuestra carta de navegación durante los tres y medio meses en que tenemos la responsabilidad de conducir el gobierno de Chile. ¿Cuál es esa carta de navegación? Es la carta que refleja fielmente las prioridades y las necesidades de los chilenos. Primero, seguir luchando con toda la firmeza y decisión y utilizando todos los instrumentos del Estado de Derecho para combatir la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Y para eso vamos a acelerar el fortalecimiento de la policía, tanto carabineros como la policía de investigaciones, mejorar aún más la coordinación que se necesita entre las policías, los fiscales y los jueces. Y además sacar adelante urgentes leyes que todavía siguen en el Congreso y que son necesarias para darle más y mejores instrumentos a la policía, como la ley de control de armas, que todavía no la tenemos, como la ley antinarcotráfico, como la ley antiterrorismo, como la ley que permite el cierre de pasajes, como la ley Juan Barrios, como la ley contra el robo de madera, como la ley contra usurpaciones. Y naturalmente que en esta tarea es la primera prioridad de los chilenos. Y lo hemos tenido claro desde el primer día. Afortunadamente las encuestas de victimización que miden el porcentaje de familias que están sufriendo la delincuencia han mostrado una caída. Pero estamos muy conscientes que ha aumentado la violencia y por eso esa triada entre violencia, armas y narcotráfico. Tenemos que enfrentarla sin ninguna ambigüedad. Nuestra segunda prioridad, seguir protegiendo la salud y la vida de nuestros compatriotas frente a la pandemia del coronavirus. Hoy tenemos más de 16 millones de personas vacunadas con su vacunación completa. Eso representa más del 90% de la población chilena. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil conseguir las vacunas y tampoco ha sido fácil el proceso de distribución. Pero esto nos pone en una situación de liderazgo a nivel mundial que nos da mucha tranquilidad y alegría porque significa proteger y salvar vidas. Además vamos a seguir impulsando la dosis de refuerzo. Ya tenemos más de 8 millones de personas con dosis de refuerzo. Son muy pocos países en el mundo los que están en esta situación. Y además de eso, hacemos un llamado a los rezagados, a los porfiados, porque vamos a ir exigiendo cada día más la dosis de refuerzo para otorgar el pase de movilidad. Y por lo tanto quienes no quieran vacunarse van a tener que prescindir o no van a poder obtener el pase de movilidad. Y eso significa muchas restricciones en la vida. Como no poder andar en buses, en aviones, no poder ir a gimnasios, restaurantes, lugares abiertos en que hayan espectáculos masivos, etc. Y además queremos anunciar que a partir de la semana del 6 de diciembre próximo vamos a iniciar la vacunación de los niños entre 3 y 5 años. Y con eso tendremos a todo el universo de personas para los cuales las vacunas están aseguradas, que van a poder vacunarse y proteger sus vidas. Y de esta forma estamos protegiendo la salud y la vida de todos nuestros compatriotas con la mejor protección que existe en el mundo. Además quiero confirmar que tenemos asegurada la dotación de vacunas para el próximo año. Y eso es una gran tranquilidad para quien quiera sea el futuro presidente de Chile. Tercera prioridad en que hemos conversado con los ministros es seguir impulsando la recuperación de nuestra economía y seguir impulsando la creación y recuperación de nuevos y buenos empleos. Afortunadamente las noticias son muy favorables. Esperamos este año crecer en torno al 12%. Quiero decir que esta es la cifra de crecimiento más alta desde que existen estadísticas oficiales. Es decir, desde el año 1960. Y pone a Chile en una posición de liderazgo y de vanguardia en materia de capacidad de recuperación económica. Y también la inversión este año va a crecer con mucha fuerza, en torno al 25%. Y por tanto si seguimos haciendo las cosas bien, si recuperamos el sentido común, si despejamos y desterramos el populismo y la demagogia, Chile tiene la capacidad de seguir creciendo hacia el futuro. Por otra parte, en materia de empleos, en pocas semanas perdimos 2 millones de empleos. Bueno, hemos recuperado ya más de 1.300.000. Y esperamos buenas noticias en la encuesta INE que conoceremos el próximo martes. Y quiero decir que esto es fundamental, porque tenemos que volver a poner en marcha nuestra economía, tenemos que volver al trabajo, porque esa es la única forma verdadera de poder asegurar el bienestar en forma permanente a las familias chilenas. Hemos entregado un millón y medio de subsidios de empleos, de los cuales 400.000 son subsidios IFE, laboral. Y quiero anunciar que dado el tremendo éxito que ha tenido estos planes pro empleo en la rápida recuperación de los empleos, que vamos a prorrogar el IFE laboral más allá del mes de diciembre de este año, como una forma de facilitar que toda chilena y chileno que quiera trabajar tenga la oportunidad de hacerlo con un buen trabajo, con buenas condiciones de trabajo, con seguridad social y con un salario justo. Nuestra cuarta prioridad, las pensiones. No nos hemos olvidado de nuestros adultos mayores. Sabemos que la primera etapa ya la cumplimos, con el fortalecimiento del pilar solidario, que algunos se olvidan, pero permitió aumentar en más de 50% la pensión básica solidaria y en más del 70% el aporte previsional solidario. Eso benefició a 1.700.000 pensionados chilenos, hombres y mujeres, los más vulnerables. Pero no es suficiente. Por eso también anuncio que vamos a insistir en la segunda etapa de nuestra reforma previsional, que busca ampliar el pilar solidario, que hoy día beneficia el 60% para que beneficie hasta el 80% de los chilenos. Eso significa agregar prácticamente un millón de beneficiarios más. Y adicionalmente queremos subir la pensión básica solidaria para que esté por encima de la línea de pobreza. Esos son los principales componentes de la segunda etapa de la reforma a pensiones, que queremos que ojalá el Congreso la apruebe y con rapidez. Otro elemento fundamental, y es nuestra quinta prioridad, es el tema de la salud. Estamos muy conscientes que la pandemia del coronavirus significó la postergación de muchas atenciones de especialistas o cirugías. Y por tanto tenemos que hacernos cargo de recuperar rápidamente las listas de espera que la pandemia generó en otras enfermedades. Pero además de eso, establecer un plan universal de salud garantizado para todos los chilenos que descubra las necesidades que toda persona necesita en materia de salud. Y reducir el precio de los medicamentos, lo cual hemos avanzado una enormidad. Y por supuesto, terminar nuestro esfuerzo por modernizar la infraestructura de salud. Al término de nuestro gobierno tendremos 24 nuevos hospitales funcionando y más de 100 centros de salud primarios funcionando. Lo cual es un enorme aporte a la infraestructura de nuestro país que se había quedado atrás y estaba muy obsoleta. Vamos a fortalecer el hospital digital porque ha sido un éxito total. Ha prestado más de 2 millones de atenciones durante la pandemia. Y además vamos a hacer un enorme esfuerzo por fortalecer la capacidad de nuestro sistema de salud de atender las enfermedades mentales que afectan a nuestros compatriotas. Ahí tenemos una carta de navegación muy exigente con la cual estamos 100% comprometidos. Además, por supuesto, de seguir luchando contra la sequía. Quiero dar una buena noticia a los habitantes de esta región y de la región metropolitana. Con el esfuerzo que hicimos durante el invierno de llenar el embalse Los Aromos con el río Aconcagua y el embalse El Yeso con las aguas del río Maipo, podemos asegurar el abastecimiento de agua para la región metropolitana y para la región de Valparaíso. Y de hecho, para todas las regiones durante la próxima temporada. Quiero terminar estas palabras diciendo que a nuestro gobierno le ha tocado probablemente enfrentar los tiempos más adversos y más difíciles en muchos siglos. Pero más allá de nuestros humanos errores, quiero asegurarle a nuestros compatriotas que todos hemos hecho nuestros mejores esfuerzos. Hemos entregado lo mejor de nosotros mismos. No hemos escatimado ningún sacrificio para hacer lo que le corresponde a ser un gobierno. Proteger la salud y la vida de los chilenos en tiempos de la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años. Proteger los ingresos y también los empleos de los chilenos en medio de una grave crisis económica. Proteger la seguridad, la paz y la calma de las familias chilenas. Y por sobre todo, proteger la libertad y la dignidad de todos nuestros compatriotas. Y creo francamente que los resultados, si ustedes los analizan con objetividad y no en medio de esta política enrarecida en que todo se descalifica, en que nada se reconoce. Creo que los resultados muestran que Chile supo enfrentar bien tiempos de adversidad. Y eso habla muy bien del pueblo chileno. Muchas gracias. Presidente, ¿habrá nuevas autoridades que van a colaborar en la campaña de José Antonio Kats como la subsecretaria Paula Daza? Ustedes van a poder conversar con la subsecretaria Paula Daza que entre parientes ha sido junto al ministro París y al subsecretario Duñac un tremendo equipo de salud en tiempos tan exigentes en que requeríamos un equipo de esa capacidad y de esa calidad. ¿Habrá más autoridades, Presidente? Eso lo conversarán con cada una de ellas. En todo caso, nosotros como gobierno siempre hemos favorecido que las personas que tienen vocación de servicio público las presen libremente. Muchas gracias. Palabras del presidente Sebastián Piñera. Ahora se le pregunta sobre la hoja de ruta que va a tener el mandatario con respecto también a lo que ha sucedido con la convención constituyente. Bueno, por supuesto que como gobierno tenemos una responsabilidad que es asegurar que los procesos electorales se hagan en forma limpia, transparente, participativa, democrática. Y así lo hemos hecho. Así fue el plebiscito, así fue la elección de constituyentes, así fue la elección de gobernadores, así fue la elección del domingo pasado de parlamentarios y la primera vuelta presidencial. Y vamos a asegurar también que la elección de segunda vuelta en el mes de diciembre sea también una elección transparente, democrática, porque lo que se trata es que la voz de los chilenos se escuche y se respete. Que voten y que sus resultados ciertos sean fidedignamente recogidos. Y por supuesto que tenemos la responsabilidad de aportar para que la convención constitucional haga su trabajo dentro del marco de la constitución y del Estado de Derecho. Muchas gracias. Palabras. Palabras.